¿Qué es? Cuando salga el video, no sé, saldrá como a las 7 de la mañana, posiblemente, o de repente más allá de las 7 de la mañana. Les voy a explicar por qué hicimos espalda, hombro y bíceps y no espalda y trice, que era lo que teníamos todo para hacer el viernes, porque el viernes no fuimos al gimnasio, amigo. Entonces yo le dije a Daniel, bueno, a Daniel, vamos a hacer lo siguiente, como el sábado nosotros hacemos nada más hombros para no perder el día del viernes. Vamos a hacer espalda, hombros y bíceps para que, bueno, también aprovechar y el chico sepa lo que es una tricerie. No es muy recomendable cuando una persona está comenzando a hacer tricerie, pero lo hice para que él más o menos supiese cómo se efectúa ello. Ahora, yo sí quiero decirles algo para que puedan entender bien esta situación. ¿Por qué se escoge cuando uno va a hacer una tricerie el músculo como espalda de primero, después hombros y después bíceps? Al menos que tengan un desbalance muy grande en el cuerpo donde, bueno, cuando digo un desbalance muy grande significa, imagínense esta situación, que la espalda esté bien desarrollada y tenga un tamaño que no da con el resto del cuerpo. Y entonces usted diga, bueno, voy a dejar primero bíceps, después hombro y termino con espalda. Es cuando ya está más cansado. Se hace al revés porque siempre, amigos, se escoge el músculo más grande, que es la espalda. La espalda es más grande que el hombro y así sucesivamente con el bíceps. Porque es donde más se necesita oxígeno y energía. Y después, bueno, usted va bajando a hombro y después a bíceps por la razón que ya les dije. Entre el hombro y el bíceps, pudiésemos decir que el hombro es más grande que el bíceps, aunque ustedes no lo crean. Son tres partes musculares. Es hasta más fuerte también el hombro, aunque ustedes ven personas con unos brazos extremadamente enormes. Pero el hombro es más grande que el bíceps, amigos. Lo que pasa es que cuando ustedes ven unos brazos enormes, están metiendo los tríceps también. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Dos, escuchen bien. Dos series de cada triserie. No sé si se entiende bien lo que les dije aquí. Evidentemente, no hicimos el número igual de ejercicios combinados. Porque recuerden que bíceps, hacemos nada más dos ejercicios de bíceps. Uno de brachioradial. Y entonces, ¿qué significa? Que al hacer ya tres triseries, seguimos con espalda y hombros, pero ya no hacemos más bíceps. A eso me refiero. Le quiero comentar algo para que más o menos puedan analizar esta situación de lo que es el desarrollo muscular. Y lo digo porque, amigos, rara vez yo leo la casilla de comentarios porque cada vez estoy más ocupado de muchas cosas que estoy haciendo y tengo unos proyectos por ahí pendientes. Entonces, amigos, si yo voy a compartir con ustedes en la casilla de comentarios y viene una persona a trolear o a simplemente no aprovechar que una persona como Roboros Pedales, que tiene bastantes años en esto, le pueden hacer una pregunta y él responderla. Oye, no me cobra porque me hago una pregunta. Ahora ustedes decís, bueno, pero ¿y quién cobra para hacer una pregunta? O sea, amigos, normalmente nadie, pero siempre hay como estas situaciones donde no se dice todo lo que se necesita saber. A eso me refiero. Pero sí quiero decirles que un chico, leí un comentario de un chico, yo no ni siquiera le respondí, se quede ahí esperando que yo le responda. Diciendo que tanto fármaco que yo me pongo y no se me ven los kilos. Amigos, yo voy a cumplir 51 años. Si ustedes creen, primero yo no me pongo tanto fármaco. Si yo me pusiera, amigos, yo usé hasta trembolona cuando yo usaba ciclos de farmacología. Pero yo dejé de usar ciclos de farmacología hace como cuatro años aproximadamente. Pero entonces, ¿qué quiero decir yo con esta situación? El desarrollo muscular no es así como la gente cree. Que usted va a venir y se va a poner algo y se va a convertir en Hulk. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Con esa expectativa que algunos creen que hay cuando se usa farmacología, entonces ven que no obtienen el resultado que creían porque hay gente que piensa que esto es soplar y hacer botellas. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes comienzan a inventar porque quieren buscar ese desarrollo muscular. Eso no viene así por así, amigos. Eso no viene así por así. Entonces, entiendan que esto es un trabajo que se hace por años y años con perseverancia y todo. Ahora, yo no busco tamaño muscular. Yo voy a cumplir 51 años. ¿Para qué tener un gran tamaño muscular si no compito? Estoy con un bajo porcentaje de grasa. Tenía un año sin entrenar en un gimnasio. Tengo apenas cinco semanas otra vez entrenando. Y algunas personas creen que yo me voy a ver de la noche a la mañana como un modelo de portada de revistas. Eso no ocurre así, amigos. Por eso es que ustedes ven que hay tanta gente frustrada. Y se vencen o se rinden rápido. Esa es la palabra. Y no siguen haciendo lo que deberían hacer para poder tener el resultado que se desea. Sea natural o no sea natural. Después del ejercicio que ustedes vieron que fue de hiperextensiones laterales de mancuernas y bíceps, vinimos a ser dominadas. Después dominadas, frontales con mancuernas. Y después un poquito de bíceps en el banco inclinado. Oye, Daniel hizo 15 repeticiones seguidas en dominadas. Ahí lo están viendo, amigos. Posiblemente no se vea bien lo que está subiendo porque este tipo de dispositivo para ser dominadas es diferente a lo que es la barra sola. Hay una barra por allí, pero está donde la jaula es sentadilla. Imagínense ustedes. Es la única. Ahora, ¿qué quiero decirles yo para que puedan entender? Tenía tiempo y se conocía a Tristeria. Algo que noté en este largo tiempo que tenía sin hacer. Y es que todavía no le termino de ver el sentido de hacer tres ejercicios diferentes. Miren lo que ustedes pueden estar pensando. Bueno, si no lo había sentido, ¿por qué lo hiciste? Ya les dije que quería que Daniel viese cómo es una Tristeria. Ahora, ¿por qué digo ello? Yo le estaba comentando a Daniel, por cierto, le tengo que volver a preguntar. Porque nosotros comenzamos haciendo un ejercicio de espalda. Comenzamos haciendo después, seguido, sin descansar, un ejercicio de hombro. Honestamente, yo cuando estaba para hacer, en mi caso, el ejercicio de bíceps, lo que era más respiratorio en el sentido de estoy cansado por la respiración que por el ejercicio de bíceps que voy a hacer. Y más nosotros que hacemos altas repeticiones. Porque si fuesen pocas repeticiones, no importa. Pero por lo menos en el caso de las dominadas, 15 dominadas. Después vinimos a hacer frontal con la mancuerna. Aquí, este ejercicio que están viendo. 20 repeticiones. Y después 20 repeticiones de bíceps. Entonces, entienda lo que les quiero decir. Ya cuando uno llega a bíceps, es más el cansancio aeróbico. Bueno, eso no es anaeróbico. Eso no es aeróbico. Más el cansancio cardiovascular, es la palabra, que el ejercicio que se está haciendo. Pero claro, evidentemente, si uno hace menos repeticiones, no va a ser lo mismo. Pero a mí me gusta hacer mucho altas repeticiones. De allí pasamos aquí a este ejercicio que están viendo. Remo sentado. Después de Remo sentado hicimos un ejercicio para el hombro posterior. Luego vamos a ver, Remo llevando las mancuernas hacia la altura de los hombros. Lo vamos a ver ahorita. Y terminamos haciendo esta triserie con lo que se llama martillo. Para los braquiorradiales. Ustedes están viendo aquí, ¿por qué se trabaja los hombros posteriores? Porque las mancuernas están elevándose a la altura del hombro. Si yo agarrase esas mancuernas y las levantase hacia la altura de la cintura, ya sería dorsales, espalda. Entonces ustedes están viendo allí que después, bueno, ustedes ven que se sube la velocidad y después se baja. Bueno, para no querer hacer el video tan largo, tampoco me gusta cortar mucho el video. Para que ustedes vean realmente que estamos haciendo las cantidades de repeticiones que yo digo. Y bueno, así también me da chance de poder explicar ciertas cosas. Si yo hago un video de 3 minutos, 4 minutos, prácticamente sería un video para explicar lo que se está haciendo rápidamente por encima de la rutina y más nada. Pero recuerden que yo les dije a ustedes, no solo hablo de la rutina, hablo de ciertas cosas que les puede interesar. Pueden ustedes ayudarles para también tener iniciativa de hacer algo o parecido o algo que ustedes están haciendo. Y posiblemente yo los ilumine con cierto comentario. Después, ustedes vieron que nosotros terminamos aquí. Ya no había que hacer más ejercicio de bíceps y continuamos con espalda y hombro. Si, espalda y hombro terminamos al mismo tiempo. El desarrollo muscular, amigos, es una cosa que es tarea complicada. Tene paciencia. En el caso de Roboros Pérez, este servidor que les está hablando, yo hago ejercicio a los 14 años y voy a cumplir 51. Imagínense cuántos años tengo yo entrenando. Y todavía, amigos, yo tengo el ánimo de venir al gimnasio y hacer mis pesas. Yo les aseguro que son pocos los que duran tantos años haciendo ejercicio. Y no solo eso, sino que yo me cuido, amigos. Si ustedes ven videos míos de hace 5 años atrás, ustedes pueden ver donde decía 100% natural. Las portadas de los videos. Lo pueden conseguir por ahí. Busquen videos míos de hace 5 años y me van a ver bastante lleno. Y ahí era natural. Muchos gente me pregunta, Roboros, ¿era natural? Claro. Pero es que eso es agua, grasa y algo de músculo. Eso no es músculo. Ahora, pero si ustedes me ven así como estaba hace 5 años. Si me viesen como estaba hace 5 años con un bajo porcentaje de grasa corporal, con un, vamos a decir, un 10% para no exagerar mucho. Y yo les digo que soy natural, está complicado creerlo. Pero cuando una persona se ve lleno, así como me veo yo en los videos de hace 5 años, se puede dar cuenta de lo que es natural y no ser natural. Ahora, los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Ustedes están viendo por lo menos el caso de Daniel. Él comenzó a los 13 años, ya tiene 14. Hicimos 3 meses en el gym. Después nos fuimos a la casa porque habían cerrado el gym por la cuestión esta que hubo a nivel mundial, que todavía está por allí en algunos países. Y aquí, bueno, de vez en cuando se escucha algo, hacíamos calistenia en la casa, pero no mantuvimos haciendo algo. Y bueno, ya hemos vuelto aquí otra vez. Tenemos 5 semanas, vamos para la sexta semana, la semana que viene. Y sin embargo, ustedes ven que, bueno, Daniel ha tenido su pequeño cambio. No cambio, pero yo en el caso de Daniel hago lo mismo, amigos. Yo no le doy mucha comida porque, ¿qué sentido tiene poner a Daniel el gordo? Barrigón, para que se vea mamado, como dicen en México. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, después terminamos este ejercicio. Ustedes lo están viendo allí. Remo con barra, agarre su pino. Después hicimos el remo parado y encogimiento aquí, triserie. Bueno, amigos, esto fue la rutina que hicimos el sábado. Se despide, como siempre, robó los pedales con la señal de costumbre, paz y amor. Bienvenido a The Lifter Crew. Regístrate con Facebook, Google o Apple. Introduce tu edad, altura y peso. Ahora escoge tu objetivo. Si no lo tienes claro, pulsa Recomiéndame. Introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti. A continuación, completa el test. Ya tienes tu plan principal para entrenar en gimnasio. Como alternativa, también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas. Y en exterior, con TRX. Para el plan de alimentación, podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos. Introduce tus datos y lo obtendrás. Una vez calculado tu plan nutricional, encontrarás cinco comidas al día y tres opciones de menú para cada una de ellas. Además, dispondrás de la pestaña de días de descanso, la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas. En el apartado de progresos podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo. Mes a mes, la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación. Ya estás listo para entrenar como un genio. La aplicación te dará una progresión lógica de tu andar en el tiempo.